Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Don Rigoberto Ortúa es un campesino que vive en la Tulia, Corrimiento de Bolívar y es uno de los beneficiarios del programa Por un Campo Más Sostenible que lidera la CBC junto al Comité de Cafeteros Este hombre se conoce al dedillo los secretos de labrar la tierra lo que lo ha llevado con el pasar de los años a cultivar agroecológicamente Yo salí favorecido como otros 16 me parece que más y pues a mí me sirvió mucho porque me dieron las tejas para hacer composteras o lombiceras cemento, me dieron abono orgánico, semillas A través de la entrega de insumos se aporta a la seguridad alimentaria y se promueve la reconversión productiva el manejo sostenible de la tierra y el fortalecimiento de los mercados campesinos locales con la incorporación de nuevos productores Yo tenía siempre pero no de la misma calidad ni con el mismo empeño estaba haciendo las cosas y con ese aquí pude organizar las lombriceras o composteras las semillas que me dieron, el frijol, pues ahí pueden ver ustedes la calidad de frijol que llevo en los cultivos también la habichuela, el maíz, el pepino, la lechuga y otros Para don Rigoberto ser beneficiario del programa de la CBC por un campo más sostenible ha sido la oportunidad para fortalecer su economía familiar y garantizar su seguridad alimentaria con la firme convicción de producir de una manera amigable para cuidar el ambiente Entonces, ¿cómo rebajamos los costos? Haciendo los abonos orgánicos en la finca a las capacidades que lo que tenga en la finca En la finca se produce el maíz, la caña de maíz es un abono después de descompuesta El cartón que llega de las empresas, lo que traiga abono de remesas, que sea cartón o papel todo se le echa la hombriz y se convierte en abono lo convierte en abono y lo convierte en licidados o abono humus, que llaman Eso le hace unos preparados poquitos, que es muy sencillo, conseguir la miel de purga, que es lo más fácil que hay Luego humigar con eso, también como él no hace el efecto rápido, entonces pueden hacer unos compuestos Por muchos años don Rigoberto ha trabajado el campo en una zona que se caracteriza por tener tierras fértiles y aptas para cultivar lo que lo ha llevado a convertirse en despensa agrícola de la región La oleopatía se intercala entre varias clases de cultivo, de plantas Tiene que tener uno aromáticas, tiene que tener plantas de una especie El insecto que ataca el maíz no va a atacar la bichuela, el que ataca la bichuela no va a atacar el pepino El que ataca el pepino no va a atacar el frijol Entonces, entre ellos, eso es una ensalada para que los insectos, los colores, los sabores, los desorienten Por eso hay que hacerla en ese sentido, las plantas de proteína, ustedes pueden ver el que tengo ahí No se le echa ninguna adjudicación química, solamente lo orgánico y abono orgánico, no más Este campesino, que pronto alcanzará los 70 años de edad, se ha convertido en un agente de cambio Y no un referente para su familia y comunidad Que enseña a otros lo importante que es proteger la tierra A través de pequeñas acciones y con el ejemplo es capaz de motivar a los demás La región andina y pacífica se espera en predomino del tiempo seco durante el día Llueve ligeras isladas en horas de la tarde y condiciones secas en la noche En Cali se esperan cielos parcialmente cubiertos con predomino del tiempo seco durante el día Llueve ligeras en la tarde y condiciones secas en la noche Con una temperatura máxima de 32 grados Celsius y una mínima de 18 Los niveles del río Cauca y los puntos de monitoreo de la CBS en el departamento del Valle del Cauca Permanecieron estables en las últimas 24 horas Por su parte, los ríos tributarios del río Cauca permanecieron estables durante el mismo periodo Hidroclimatología de la CBS la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida